Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a poner acerca del mercado MAC en Central América en general. Vamos a partir de un tema general de tendencias para continuar a mayor profundidad por los mercados que hemos estado analizando. Como antecedentes, les contamos que hemos hecho, esta exposición es consecuencia de un estudio que nosotros hemos concluido en el 2020. Sin embargo, todas las coordinaciones previas se hicieron previo al inicio de la pandemia. Entonces, los criterios que hemos utilizado han sido en un escenario normal. Sin embargo, la pandemia nos hizo que repriorizamos en la manera de lo posible ciertas problemáticas que habíamos identificado y que les vamos a mostrar durante la presentación de hoy. También es importante destacar que para la realización de este estudio hemos tenido en cuenta ciertas metodologías de priorización, tanto de productos de partidas como de mercados. Y como consecuencia de ello, decidimos que para el estudio nos enfocáramos en tres mercados. El mercado de Guatemala, el mercado de Panamá y la República Dominicana. Entonces, a continuación, primero vamos a comenzar por un panorama global del sector de construcción. Posteriormente vamos a explicar un poco las tendencias en general, tendencias en particular por mercado de producto. Y finalmente vamos a terminar con un tema muy importante en este contexto post-COVID, que es el de la logística marítima y canales de comercialización. Bueno, en general, como ustedes saben, el sector en general tiene una caída de 9% aproximadamente. Si bien ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 6.1 entre el 2015 y 2019, esta caída se debe principalmente a un tema de crisis global de inversiones. Como ustedes saben, antes del COVID-19, pues teníamos otros riesgos a nivel macro, ¿no? El más fuerte era la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y toda esta fuerte tendencia de deslocalización tanto de empresas como de grandes sectores que buscaban siempre una plaza de mayor competitividad para la manufactura intermedia y avanzada también. Entonces, a esta crisis global mundial se le sumó, pues, la pandemia. Ello hizo que en varias ciudades del globo, específicamente en mercados emergentes, la caída fuera fuerte, fuera importante. Básicamente por las resistencias de los gobiernos y por la crisis que ya venía arrastrando el sector de los años pasados, ¿no? Como ustedes recordarán, en el caso peruano, esta crisis del sector involucró una caída de casi el 90% en los meses pico de la pandemia. Estamos hablando de marzo y julio-agosto. Entonces, esto se ve reflejado claramente, no solamente en el Perú, sino en la misma, en similar proporción en varios países de la región. Sin embargo, se tiene para varios países de Centroamérica una recuperación en B y se estima que, en este caso, el sector sería la fuente principal de crecimiento en el mediano plazo. Con respecto a los estimados de crecimiento del sector para, entre el 2020 y 2025, vemos una clara diferencia en la dinámica, tanto en los países del norte como en los asiáticos, comparado con los países europeos y latinoamericanos, ¿no? En este caso, estamos tomando, los mercados que hemos priorizado están dentro del mapa con un dinamismo importante. No solo es Canadá, Estados Unidos y México, sino también varios países, varios mercados de Centroamérica y del Caribe. Básicamente, el motor de crecimiento viene por el lado de la inversión en turismo. Si bien esta información de Modern Intelligence fue un estimado previo antes de la pandemia, creemos que, si bien ha habido varias caídas importantes de manera paralela, pues esta diferenciación se mantiene aún. Nuevamente, tenemos mayor evidencia sobre el gasto del sector en industria de la construcción en todo el mundo. Vemos que, si bien en general hemos tenido aún una caída de menos del 1%, los estimados son positivos, a pesar de que se ha suavizado un poco la caída con respecto debido a la pandemia. Datos importantes por destacar en varios mercados analizados. Tenemos que la recuperación en los países del norte van a ser un poco más dinámicos, más rápidos en la medida de que este dinamismo sea sustentado por políticas del Estado. Vemos que, actualmente, Estados Unidos está continuamente midiendo su tipo de inflación, pero a la vez está queriendo impulsar paquetes económicos para dinamizar su economía. Entonces, está en un contexto de tira y afloja, que suma más al incertidumbre del mercado global. Un caso similar sucede en el Reino Unido, pero con mayor nivel de paro, por decirlo de alguna manera, ya que las políticas sanitarias han sido un poco más estrictas en este mercado, y lo propio está sucediendo en India y Brasil, por las nuevas variaciones de la cepa del COVID-19. En el caso de Latinoamérica, vemos que si tenemos un ranking de los mercados por nivel de inversión, vemos que México y Brasil son los que destacan, es decir, en varios países de la región, y si bien no están dentro del ranking de montos los países centroamericanos, sí están en un nivel de dinamismo y de variación. Entonces, regresamos nuevamente a los mercados centroamericanos. Vemos que tanto en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, la industria de la construcción en general y las innovaciones que ellas atraen son los motores de crecimiento esperados para contrarrestar las bajas caídas del BBI y no solamente en el sector de construcción, sino en general en estos mercados. Más adelante vamos a comentar que existen riesgos adicionales en estos mercados, que son riesgos climatológicos que impactan bastante dentro del sector, como por ejemplo los climas adversos y los tifones específicamente. A finales del año pasado hemos visto dos importantes tifones que han devastado varias ciudades de Centroamérica y si bien estos mercados en los que hemos analizado no han sido fuertemente afectados, sí lo han sido las fronteras. Nuevamente, siguiendo con el tema de las restricciones a causa del COVID, vemos que ello ha impactado no solamente en el tema logístico, sino también el tema de producción, capital humano, inversión en construcción y ellos han agudizado aún más todo el contexto pre-COVID que les comenté al inicio que venía arrastrando el sector. En el tema de tendencias, vemos que también existen varias innovaciones dentro del sector, pero ya a un nivel más sofisticado. Vemos que, por ejemplo, existen... Estamos aplicando la tecnología, la nanotecnología dentro de la estimación de planes de construcción. Estamos viendo el tema de la transabilidad, el tema de la nueva tecnología BIM para realizar los criterios de planeamiento dentro de la construcción. Estamos también viendo dentro del mismo sector formas alternativas de construcción, como por ejemplo los módulos, también toda la onda de la economía circular, la construcción verde, la nanotecnología, la mecatrónica para estructuras y ello junto con la fuerte inversión inversión del gobierno sumado a la... a también, dicho ese paso, nueva inversión en tecnología, inversión y desarrollo, pues vemos que este sector en el sector de América está... está... está dinamizándose de manera importante. Entonces, hay un... fue una fuerte... hay un fuerte cambio de la forma de hacer las cosas, de la forma de cómo construir. En estos mercados vemos que tenemos... varias variables nuevas de la mano de la tecnología que están aportando bastante en las construcciones tanto del... tanto en las ciudades, en las ciudades importantes, como en los... en los bordes, en las ciudades... en los espacios cercanos a los puertos y aeropuertos. Todo lo que pueda ser medible, todo lo que pueda ser monitoreable, tiene mayor... mayor prioridad, mayor peso dentro de esta... una forma de construcción dentro del sector, ¿no? Uno pudiera pensar que por ser mercados que están en Centroamérica, que son un poco pequeños, tal vez sean un poco rezagados en el tema tecnológico, sin embargo, esta... justamente esta... esta es una de las fortalezas que son... pueden ser más dinámicas, pueden ser más flexibles ante los cambios, ¿no? Y el hecho de que estén en una zona riesgosa en términos climatológicos hacen... hacen que estos... que los representantes de los sectores vuelvan a pensar nuevamente en cómo... cómo construir de una manera en que puedan mitigar estos... estos riesgos inesperados, estos riesgos... esta incertidumbre climática. Específicamente, si hablamos... entrando ya de... un poco en los... en los tipos de materiales, las maderas están cobrando nuevamente importancia dentro del... del mercado internacional para construir, a pesar de todas las limitaciones que tienen en términos de... de certificaciones, en términos de demanda, en términos de... de transabilidad... y... 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 y esto es... paralelo tanto para mercados del norte, para mercados europeos y mercados asiáticos. Como vemos... sobre la base de esta gráfica podemos observar que... China, de lejos, es el principal demandante de productos... eh... madelares, específicamente pisos, molduras y listones. Eh... le sigue... la Unión Europea... eh... y Estados Unidos, pero ya con... un mayor... eh... una mayor heterogeneidad... heterogeneidad... en la demanda de productos relacionados a la madera. Como quinto... como cuarto y quinto lugar vemos a México, República Dominicana, más abajo tenemos a Panamá y... y Chile. Eh... si bien... eh... esta estadística es... global... y... mmm... obviamente no se puede comparar China con mercados... eh... con los mercados centroamericanos, pero lo que nos puede dar una vista clara de este gráfico es que, por ejemplo, eh... eh... República Dominicana está dentro del top 5, vemos que, eh... demanda mucho los pisos en molduras y, específicamente, la madera cerrada. Ahora, es importante tener en cuenta que en este gráfico podemos ver, eh... también a estos países centroamericanos como puerta de entrada a los países... a los países del norte, ¿no? eh... y, nuevamente, toda esta... esta... fuerte demanda del... de productos maderables, a pesar de todos los riesgos que conlleva o todo lo difícil que puede ser hacer negocios con estos productos, tiene... este... es consecuencia de varios... varios... bueno, varias fuertes influencias, varias fuertes tendencias, ¿no? La más... la principal es toda la onda de la construcción sostenible, la onda verde en construcción, el... mayor... mayor importancia que cada vez que tiene en la reducción del carbono, no solamente en la industria de la construcción, sino en todas las industrias de producción. Como les había comentado, el tema de las certificaciones siempre están presentes, las más conocidas son la FSS y la PFFC, eh... ya que ellos integran dentro de su... de su normativa, eh... varios indicadores que, eh... cuya... cuya demanda actual está muy... muy... muy presente, muy fuerte y se ha evidenciado más aún en este contexto de COVID, ¿no? El tema de la sostenibilidad de los materiales es transversal a varias industrias, eh... la eficiencia en energía también, materiales reciclables, eh... disminución de... de carbono, eh... en fin, toda esta fuerte tendencia se ve reflejado tanto en un aumento de la demanda específicamente de países, países, eh... del norte, pero también se ha... hemos identificado esta fuerte demanda en ciertos nichos de estos países, a pesar de que uno... que podrían tener cierta... 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 cierta cantidad dentro de los países, pero acá ya estamos hablando de un nivel de... de tipos de madera, ¿no? no solamente de colores, sino de especies. Dentro... continuando con el tema de las especies, vemos que el chihuahuaco, eh... o... o... conocido también como kumaru, o kumaru, es un... es... ha tenido un fuerte repunte, fuente de demanda específicamente en las baldosas para pisos, eh... no solamente por... por sus características técnicas, sino por la fácil, eh... adaptabilidad que... y fácil manejo que tienen al momento de poder, poder, este... aplicarlos tanto en pisos externos como internos. Esto es claro... es un claro ejemplo de cómo se está dinamizando un poco las... los productos derivados de la madera, ahora estas... estas especificaciones técnicas, estas medidas, también sufren, eh... una constante variación dependiendo de... 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 de las condiciones climatológicas, ¿no? Y también es con... es importante destacar que dependiendo de la zona geográfica donde se esté, se conseguirá más los... no solamente pisos, sino acabados internos y externos de la madera. Entonces, eh... una vez identificado alguna especie, algunos color, estos se complementan con... con ciertos productos, eh... para... que... que complementan la... eh... la... por alguna manera llamarlo la... la vida larga del... del producto, ¿no? O sea, por temas de barniz, sea por temas de humedad, sea por temas de... de... hasta de... 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 de frío en los países nórdicos, hemos visto que son un complemento perfecto. Eh... y jala también otras industrias... eh... que... podríamos llamarlas... o... o... podemos forzarlos llamándolas... bueno... industrias paralelas. ejemplos... Ejemplos de esta fuerte tendencia son las construcciones con fachadas de madera, incluso estamos hablando ya de construcciones de más de tres pisos en las que la madera tiene cada vez un peso primordial, no solamente en los acabados internos, sino también en la estructura combinada con los demás materiales. Entonces, tenemos una oportunidad importante en este sector siempre creciente y siempre complejo. Con respecto a la transalidad que les había comentado, también es un fuerte indicador de valor en la medida que uno pueda identificar el origen de la materia prima, el origen de la madera en los productos terminados. Esto le va a agregar mucho valor y va a dejar de ser unos detalles del mercado para convertirse en la norma. De hecho, ya se está convirtiendo en la norma de la mano con la tecnología. La tecnología ayuda bastante en el tema de la transalidad de celulares hasta la aplicación de drones o tecnología avanzada aplicada a los drones. Se pueden obtener datos de manera más rápida y más detallada del lugar ferrográfico o específico de dónde ha salido la madera para un producto determinado. Con coordenadas, con detalles del lugar, con detalles de los que gestionan el área maderable, incluso se tiene detalle de todo el proceso logístico. Vemos que el ISO 19228 de transalidad de la madera permite tener ese monitoreo desde el aprovechamiento forestal del bosque, pasando por el transporte, pasando por el trabajo en planta, dependiendo del tipo de manera o del producto que se quiera, y hasta el mercado final. Entonces, eso también se está aplicando fuertemente en el Perú y va a convertirse en la norma general para mercados emergentes como los sudamericanos y centroamericanos. Pasando bien específicamente a los mercados analizados, vamos a ver antes también tendencias por mercado según el estudio que les he comentado y también los datos macro para tener una fuerte visión de los mercados analizados. Bueno, Guatemala, vemos que tiene 17.6 millones de habitantes, el área promedio es de 21.3 años, es un país muy joven, el área es de 108.000 kilómetros cuadrados y tiene un PBI aproximado de 76 billones de dólares. En este mercado es muy dinámico en el sector industrial por dos razones específicamente. El primero, por el tema turístico, como varios países, como varios mercados de Centroamérica. Segundo, porque tienen un déficit fuerte de vivienda, sea dentro de las ciudades como las afueras de las mismas. Y eso implica que los gobiernos hayan estado estimando paquetes económicos para fortalecer, para cubrir esa demanda insatisfecha, no solamente de viviendas, sino de espacios de producción masiva, pero generalmente que están ligadas a la exportación. Bueno, en los últimos reportes del Banco Central de Guatemala, estiman que el sector de construcción va a ser el motor de crecimiento de la economía guatemalteca. Si bien han tenido una fuerte caída, según las últimas estimaciones del FMI, estima que el crecimiento de Guatemala va a ser el mayor de toda la región centroamericana, de la mano del sector de construcción. Aparte, que como ustedes saben, el riesgo climatológico es fuerte en Centroamérica, no se sabe, se tiene estimado cierto nivel de trayectoria de los tifones o de los huracanes, por nivel de destrucción, si podemos decirlo. Pero esa incertidumbre está latente y de ello también depende mucho la calidad o los tipos de materiales para las construcciones y la flexibilidad que tienen en varias ciudades para poder decidir si es que estarían por una vivienda más flexible o armable. Esa es la palabra. También es importante destacar que varias ciudades están adecuando una política de prevención anti huracanes, pero igual hemos visto que, por ejemplo, a finales del año pasado, dos fuertes huracanes se cruzaron en el Atlántico y afectaron específicamente a El Salvador y Honduras. En Guatemala la afectó de manera importante en la parte norte e incluso hubieron varios puentes. Entonces, ese tifón dejó varias, inhabilitados varias carreteras y varios puentes que en la mayoría de los casos han tenido que, o están como plan, tienen como plan volverlos a construir. Como consecuencia de ello, el Estado ha destinado varios recursos para el gasto estatal en este sector, algo que contribuye a que justo sea este sector el que, de la mano de este sector, en que crezca nuevamente su PIB per cápita. Entonces, estamos hablando de inversiones de mediano y largo plazo. Por el lado del consumidor, ya de ciudad, vemos una clara tendencia en preferencias de edificaciones verticales. Acá lo llaman edificaciones verticales a las nuevas ciudades que se están formando alrededor del centro de Guatemala. Es decir, estamos dentro de un proceso de fuerte migración, no solamente en Guatemala, sino en varios países de Centroamérica. Ello hace que las viviendas sean un poco más pequeñas y hay una fuerte tendencia también a la construcción de viviendas multifamiliares más altas. El número de pisos ha aumentado en un 30% dentro de las construcciones de las ciudades. Los departamentos o las nuevas viviendas se han reducido y implica que se demanden mayor cantidad de materiales en acabados, de pisos, de techos y también se ha incrementado fuertemente la demanda de acero. Sin embargo, los costos de importación, los puestos en los últimos dos años se han incrementado de manera importante y son hechos que varios proyectos estén en stand-by hasta que los precios de ciertos comoditos se regularicen. Como lo que sucede también acá en el Perú, el riesgo político es fuerte y también impide mucho la inversión en el corto plazo en estos sectores. Pero vemos que a finales de año probablemente el Banco Central de Guatemala estima que los commodities de hierra específicamente se normalicen y puedan finalmente impulsar la construcción de este tipo de edificaciones. Otra característica en Guatemala es que se están demandando o están utilizando materiales que ofrezcan un aislante natural al ruido. También entendemos que por la ubicación y por los riesgos climáticos que tienen, toda esta demanda de productos vinculados a la reducción de la corrosión de los materiales, algunos productos que puedan evitar la humedad interna de las viviendas, vidrios aislantes de ruido también, se prefieren no solamente en Guatemala, sino en varios mercados de Centroamérica. Otra tendencia fuerte es la arquitectura inclusiva. Utilizan mucho las rampas, pero no solamente las rampas, sino existe una política de inclusión, no solamente para personas discapacitadas, es decir, que impacten en la movilidad de las personas, sino en general. En varias zonas públicas se está adecuando varios servicios con el lenguaje braille. En general, como les decía en el inicio, se están utilizando mucho los materiales amigables con el medio ambiente. En el caso de Panamá, voy a pasar un poco más rápido lo que nos está ganando la hora. Tiene una población de aproximadamente 4.2 millones. La promedio es mayor que la de Guatemala, aproximadamente 30 años. Un área de 75.000 kilómetros cuadrados y un PBI de aproximadamente 66.7 billones de dólares. Nuevamente, el riesgo por desastre climatológico siempre está presente. El gobierno también tiene previstos paquetes de inversión en el sector para la reconstrucción y específicamente para la habilitación de caminos. También como Guatemala y República Dominicana, Panamá es un hub financiero y es un hub de comercio internacional importante. El tema de la rehabilitación en los caminos es un tema prioritario ya que dentro del país, dentro de las ciudades importantes relacionadas al comercio y con los puertos importantes, pues tienen ahí unas cadenas logísticas ya determinadas que debido a los problemas climáticos o los cierran o simplemente no son utilizables. Y ello aumenten los costos logísticos de manera importante. Como ustedes saben, Panamá es una ciudad, es un país netamente comercial debido a su situación estratégica, geográficamente estratégica. Y pues que los caminos o las vías de logística tengan algún sobrecosto o sean o no se puedan utilizar de alguna manera, pues eso impacta bastante en su economía. En el tema específico del sector con construcción vemos que tienen una tendencia fuerte por las fachadas negras y azuladas. Hay mucha inversión en el sector turismo, en hoteles, en hoteles de lujos, en malls, en centros comerciales, casinos, en edificios residenciales. Tienen, como ustedes saben, también es un hubo financiero, entonces podemos, en el centro de la ciudad se pueden ver varias firmas internacionales importantes que están también invirtiendo en nuevas oficinas en el centro de la ciudad. También existe una fuerte tendencia a las renovaciones de espacios y formas adaptativas, es decir, adecuar viejas construcciones al uso actual, sea de negocios o sea de vivienda. Y ello también impacta bastante en el dinamismo del sector de construcción. También, como comenté al inicio, estamos de cara al inicio de proyectos de construcción sustentable que fueron inicialmente parados. Es decir, las inversiones pararon como consecuencia de las limitaciones o de las, por consecuencia de la segunda ola del COVID o los que ya estaban en marcha, pues tuvieron retrasos importantes. El gobierno está, está de la mano con el sector para poder impulsar estos, estos 30 proyectos emblema de construcción sustentable que podrían dar pie a mayor, a mayor nivel de gasto por parte del Estado en los siguientes, en los siguientes cinco años, ¿no? De cara a acá, de cara a acá al 2025. La República Dominicana, vemos que tiene 10 millones aproximadamente de habitantes, la promedio es 27 años, en un área de 48 mil kilómetros cuadrados y su PBI es de 89 millones de dólares. El caso similar que los países que hemos analizado, el programa de construcciones, inversión en turismo, infraestructura para el turismo y reactivación de proyectos emblema. En este caso, vemos que las inversiones en el sector de construcciones sostenibles son, tienen una mayor importancia. Existe una tendencia también fuerte de construcción en las afueras de la capital. El tema de la, el tema de la vivienda también es, el tema de la, perdón, el déficit de vivienda también es importante. Y acá tenemos una, una fuerte, un tema fuerte de importancia en República Dominicana es poder tener bien controlada la frontera con Maitico. Como ustedes saben, existe mucha, mucha, mucha pobreza en el país vecino y existe también una, unos fuertes incentivos a la migración de Haití a la República Dominicana. De hecho, hace poco, al final del año pasado también hubo, hubo bastantes disturbios al respecto. El país, bueno, movilizó su fuerza armada y son un poco, esto es una muy importante ya que en, en, revisando la historia del, desde República Dominicana vemos que han tenido, han tenido picos, no podemos, no podemos llevarle guerras, pero sí con, con conflictos con, 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 no, de que por varias, en varias oportunidades, justo debido al, al, al fuerte flujo de, de, de migración que, que impacta de manera importante en su economía. Eso es lo que también se quiere, que quiere evitar, ¿no? Igual, el tema de las migraciones en todo Centroamérica es, es un tema constante, es un tema importante que tiene que tener, eh, que impacte directamente, eh, al sector, ya que, eh, como sucede también acá, existen, eh, organizaciones que, que pueden intentar tomar partes de, partes de, eh, como, bueno, lo que le llamaríamos invasiones, ¿no? Pero felizmente este, este, este está un poco controlado en el, en el, en el país, eh, en, en, en la isla centroamericana. También tiene una fuerte, una fuerte, una fuerte, un fuerte, un fuerte canal de ingresos por parte del turismo, también se invierte bastante en, 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 en hoteles, en hoteles de lujo, en las, en, debido a toda la, la, la costa que, que maneja. Y, eh, 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 también existe una fuerte, una fuerte inversión en, en, en bienes raíces, en terrenos y en casas de lujo por parte de, eh, de, de norteamericanos y europeos. Hay, existe bastante inversión en, en el tema general en Santo Domingo, básicamente, por un tema de, eh, no por un tema de, 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 de especulación, sino por un tema de que hay varios, varias personas adultas que se compran terrenos y quieren pasar, eh, parte de su, de su, de su hoteles en, en este país. Es por eso que tienen un PBI per cápita mayor, por toda la fuerte que vienen de, tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Y eso, eh, ayuda a, a, al incentivo de mayores construcciones de este tipo en el país, eh, en la ciudad, en la, en la isla centroamericana. En general, por, por hacer, por un tema comparativo, podemos ver que, eh, en Guatemala, el, por el, por la misma naturaleza y economía, el factor precio es importante, eh, dentro de las construcciones de, de, de la clase media y los incentivos que el gobierno para la construcción de divinas para, para la mayor parte de la población. Eh, buscas constantemente, eh, ofertas en la manera posible dentro de los, 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 de los productos específicos en acabados. Eh, y se inclinan por marcas reconocidas, pero no son, no son, eh, no es determinante, ¿no? El caso de Panamá, vemos que son conservadores en sus compras. También priorizan el precio ante la calidad o el diseño, pero esto no se cumple en el segmento de rentas altas, donde sí las inversiones son importantes, como hemos venido comentando, tanto en el centro de la ciudad como en las costas, en las construcciones de lujo de hoteles o viviendas. La República Dominicana también tiene mucha influencia europea y norteamericana, por lo que acabo de comentar. Los gustos los tiene claros, son exigentes en calidad y tienden a pagar un mayor precio por productos que puedan provenir o que tengan alguna referencia determinante de los mercados industrializados. Nuevamente, para la mayor parte de la población, el precio no siempre determina la decisión de compra. Bueno, yendo ya a un punto más específico de las conclusiones del estudio, vemos que la República Dominicana demanda bastante de placas y baldosas, perfiles en él y redes metálicas. Como les comenté en un inicio, según una metodología, contrastamos las partidas priorizadas del sector que manejamos en la institución, las comparamos con la demanda por mercado y sobre la base de indicadores adicionales, hemos determinado que estas son las principales partidas que demanda el sector a finales del año pasado. Ahora, esto tenemos que tomarlo con pinzas debido a que, si bien esto se esperaba, esto también era consecuencia de conversaciones con los principales referentes de malls o de proveedores de materiales acabados en la construcción de Centroamérica, también esto se cruzó con una fuerte, con esta fuerte tendencia de, perdón, con la pandemia que limitó bastante las necesidades de importación o de demanda de ciertos productos. Al momento de realizarse el estudio, este es el escenario, entendemos que ya con este tiempo de acá a finales de junio del 2021 podría cambiar un poco cierta demanda de materiales, aunque por el porcentaje que estamos viendo acá, estimamos que se pueda mantener la tendencia de la demanda de barras de hierro y placas y baldosas específicamente. Para el caso de Panamá, vemos que las barras de hierro son las principales, el principal producto de demanda, sin embargo también tenemos identificado, se ha identificado que el alambre de púa es otro producto interesante. Ahora, ¿por qué el alambre de púa? Existen varias zonas en el país donde tienden a limitar sus terrenos, independientemente de si son terrenos de producción, terrenos agrícolas, incluso hasta carreteras, carreteras o caminos de asfaltar, siempre tienen una necesidad de limitar su territorio y como consecuencia de ello ponen unas barandas de hierro, bueno no son barandas, lo cercan con los alambres y cada cierto espacio puede ser de hierro medio o tal vez menos, dependiendo de lo que estamos hablando, pues ponen unos hitos de cemento. Por eso es que la alta demanda de este tipo de producto. En el caso de Guatemala, vemos de manera similar una demanda importante de barras de hierro o acero, placas y baldosas, fregaderos, redes metálicas, pinturas, llaves y perfiles en T. Dentro de este grupo destacan, han destacado en los últimos años las barras de hierro y las placas de baldosa. Nuevamente, recordarles que la demanda de hierro está sufriendo un importante incremento de los precios y como consecuencia de ellos varios, como se usan de la estructura de varias edificaciones, pues varios proyectos están esperando a que se suavice o que se normalice este boom de los precios para poder comenzar con los proyectos. Dicho sea de paso, como ustedes también saben, estamos en un contexto de crecimiento importante de las materias primas en general y de todas esas, el cobre en particular. Nosotros producimos cobre, al igual que Chile, somos los principales productores de cobre a nivel mundial. China es la principal demandante y China también está en proceso de inversión por parte del Estado en su economía. Entonces, si bien el hierro no tiene una dinámica similar o comparable, pues está dentro de todo este boom de crecimiento de las materias primas. Y así podemos hablar de, por ejemplo, del oro, en fin. Ya estamos abriendo un poco el abanico de las posibilidades, pero el crecimiento del precio de hierro está dentro de la tendencia del crecimiento de las materias primas en general. Para resumir, de los grupos que acabamos de ver, las importaciones por mercado, si pudiéramos destacarlas, serían redes metálicas y placas y baldosas en República Dominicana, barras de hierro y mármol en Panamá, y placas y baldosas y pinturas en Guatemala. Si ampliamos, si hacemos una especificación por el tipo de incidencia en la producción, tenemos estos rankings por países. La producción es alta en República Dominicana, en el caso del hambre, las planchas de acero, barras de acero, tubos y vigas de acero. La producción es media en Guatemala, de mármoles, bandosas, cerámicos y porcelonatos, y es bajo en general en varios productos del sector mag en Panamá, puertas y ventanas, placas y baldosas. Esto se entiende ya que Panamá, específicamente, como les comenté al inicio, es un mercado, es un mercado que básicamente exporta e importa diferentes productos, su nivel de producción es bajo, y prácticamente importa no solamente productos demás, sino en general de productos agrícolas, productos destiles, y en general es un mercado donde siempre hay dinamismo y hay oportunidades. Es por eso que es un hub importante en finanzas y también en comercio exterior. Con respecto a la competencia internacional, nuevamente esta parte tenemos que tomarlo con pinzas, ya que en este contexto este ranking ha variado de manera importante. Vemos que en República Dominicana, como van a esperarse los Costa Rica, que es un vecino importante y dinámico, es una competencia directa, pero no solo está varios países de la región, sino también podemos encontrar España, Turquía y Reino Unido dentro del mercado de los productos ya mencionados anteriormente por mercado. En el caso de Panamá, China, México y Turquía y Brasil están como competencia directa en este mercado. Recordemos que México tiene una fuerte, una destaca dentro de la manufactura intermedia y dentro de los mercados naturales de Estados Unidos, sin embargo tiene varias empresas chinas, que por el tema de la relocalización están mudando de Estados o de México. Entonces ahí también hay un fuerte dinamismo que todavía es incierto y este ranking de producción y demanda puede variar tranquilamente durante el término de este año. Y con respecto a Guatemala, vemos que México destaca largamente por ser frontera, por estar en la frontera sur del país y su destino natural de los principales productos del sector monocultura. Con respecto a las barreras alancelarias, vemos que estamos fluctuando dentro de un rango entre 15 y 5 y 15% con respecto al mercado guatemalteco. En el caso de República Dominicana tenemos un 20% en general para los productos que hemos analizado y en el caso de Panamá fluctuó entre 0 y 10%. Percepción de la oferta peruana, como consecuencia del estudio nos hemos reunido con varias empresas de los tres mercados, hemos intentado obtener información cualitativa acerca de cuál es la percepción que tienen los principales gestores o administradores de los que demandan estos productos, de los que importan, de los gerentes comerciales, para ver qué es lo que, cuál es su necesidad en el cortísimo plazo. En general vemos que en Centroamérica, las empresas grandes, pocas empresas grandes tienen un nombre ya conocido, comercian efectivamente, pero ven que existe una fuerte disponibilidad de estas empresas a poder comercial, a poder importar productos si es que tienen claro los precios, el servicio post-venta y la flexibilidad en los plazos. Específicamente estamos hablando de porcelanatos y el tema también de las soluciones de las condiciones de entrega también es un punto determinante. Selima, como bien se muestra en esta diapositiva, destaca de lejos y esto es una evidencia adicional en que se necesita poner mucho énfasis en la promoción tanto de los productos como de las empresas con marca Perú. Entonces, varios, también por tema de desconocimiento o por tema de falta de promoción pueden tener estas empresas, pueden confundirse con mercados, con los mercados vecinos. Específicamente en República Dominicana se contactaron con las siguientes empresas, el grupo Ibero, el grupo Ibero, Tonos y Colores, Puerto Marino, Planeta Hierro, Carretería Ochoa y Casa Armes, ¿no? Vemos en el cuadro que cada empresa o grupo importador destaca por el comercio de cerámicas, artículos ferreteros, a manos fregaderos, productos de hierro y relacionados al acero. Con respecto a la opinión de los productos provenientes del Perú, algunos mencionaron que no tienen mucho conocimiento o nunca han tenido, nunca han comerciado con Perú, otros manifestaron que tienen poca experiencia, pero por referencias tienen una percepción positiva de buena calidad, incluso en algunos casos como el Planeta Hierro nos mencionaron que son comparables, somos comparables en calidad con Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, vemos que existe un cierto nivel de oportunidad dentro del tema de difusión de la marca, difusión de los productos y poder posicionarnos de manera importante con estos grandes de Latinoamérica. en el caso de Panamá, el tema es similar, hemos contactado con las empresas mayoría de ISMO, Comasa, Implosa, Hopsa e Hispania Noriega también para para identificar la demanda actual de perfiles para el tema en general ferretero, tuberías, puertas cerámicas, pierna natural, es decir, un caso similar a los tres mercados y los resultados van desde un rango de cero conocimiento del mercado peruano de los productos peruanos hasta una percepción muy positiva de los tanto si es que han comerciado o si tienen referencia del mismo. En el caso de Guatemala hemos tenido, hemos podido contactar a menos empresas y esto es debido como les comenté a las restricciones que en su momento afectaron la continuación del estudio. Varias de estas reuniones fueron realizadas por videollamada muy pocas diría casi casi ninguna tal vez un par se realizaron en físico o se realizaron por llamadas o por videollamadas. entonces también existen varias empresas que teníamos monitoreadas pero que no pudieron dar la información respectiva ¿no? Es por eso que la cantidad que tenemos aquí es menor. Instalaciones modernas Corpodesa Antique y Novex igual cerámicos sanitarios mármoles y productos en general del sector MAC por lo mismo que no han comercializado no tienen una fuerte una fuerte un fuerte conocimiento del mercado pero tienen una alta disposición de conocerlo de saber de saber cuáles son las las condiciones los tipos dentro del proceso de comercialización ¿no? Entonces hemos recabado los 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 datos a todos les hicimos la misma pregunta de si estaban dispuestos a negociar o conversar cuáles serían las formas de poder abordarlos si es que se quiere tener algunas reuniones de negocio fuera de las ruedas de negocio que generalmente es el camino natural para realizarlos y tuvieron una fuerte disposición una exposición positiva a poder tener cita de negocio si es que en la medida que se les mencione por ejemplo que se ha consultado las conclusiones del estudio o se ha realizado o se ha visto o han tomado nota de exposiciones como las que estamos haciendo pues la disposición es mucho mayor ¿no? Ya de antemano estamos brindándoles todos los alcances para poder tener el contacto con ellos y de paso estas conclusiones también están en el estudio en físico que está en nuestra página web de exportemos con respecto a los precios como ustedes sabrán es un abanico grande importante de productos cada producto pues tienes una unidad específica y estos precios son referenciales dependiendo de la cantidad y del tipo de producto acá nos vamos a poner en mayor detalle lo que sí vale la pena resaltar es que nuevamente este escenario era a inicios de de la pandemia y de las restricciones ¿no? como ustedes saben las expectativas por cada mercado por cada grupo el grupo empresarial han variado bastante al inicio se esperaba que fuera rápido un tema de dos semanas un tema de un mes y en la medida que esas expectativas se iban iban empeorando y la la capacidad la expectativa de recuperación aumenta pues esto definitivamente ha variado bastante ¿no? en algunas en algunas plataformas en algunos en si es que tienen la la información en la página web podría verse el cambio fuerte dependiendo también del stock que tenga cada cada empresa ¿no? como vamos a ver más adelante en la medida que tenga en la medida que este stock se va reduciendo los costos va aumentando y la disponibilidad también debido a los costos de logísticos que también se han venido incrementando en este en este tiempo que lo vamos a ver más adelante bueno como ustedes saben hace hace menos de un mes o un mes aproximadamente un un cartero de los más grandes que existe en el mercado bloqueó el canal de 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 Suez que es una vía natural de comercio entre el sudeste asiático y Europa y ello implicó pues un un fuerte incremento de los costos de varios tipos no solamente de los commodities sino de todo lo que de toda la la cadena de producción y logística había una fuerte incertidumbre de cuánto demoraría desbloquear este paso natural y los 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 sobrecostos y los tiempos destinados a a poder suplir la demanda se vieron totalmente trastocados y varias empresas varias navieras optaron por rutas alternativas varios decidieron dar vuelta regresar darse la vuelta por el sur de África y continuar su viaje con lo con todo lo que ello implicaba mayores paradas en puertos no no agendados mayores costos de 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 recurso humano mayores costos de en fin todos los costos asociados se dispararon y como consecuencia de ello una vez que terminó todo esta todo este impase después de aproximadamente siete días hubo una fuerte una fuerte ola de demandas y aplicación de los seguros respectivos no entonces este este acontecimiento puso en claro cuál es el riesgo actual de la logística marítima sumado a todo este contexto que vemos que 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 no con la incertidumbre continúa o consecuencia de ello vemos hemos visto ciertos indicadores que nos indican un aumento significativo de los fletes marítimos específicamente de los que vienen de de China a Latinoamérica como ustedes saben por el tipo de producto o por la cantidad de producto que se mueven mucho los fletes y también de eso depende la los trayectos de las embarcaciones más grandes entre el flujo entre Estados Unidos y China por más que sea reducido pues es un estimamos que se va a mantener en el mediano plazo pero no ocurre lo mismo por ejemplo con las embarcaciones de China que vengan a Colombia a Centroamérica a Perú a Chile en ese caso lo que existe hay una fuerte una fuerte demanda perdón una fuerte oferta de contenedores generalmente debido a que los productos que nosotros comerciamos no tienen mucho dolor agregado y tampoco son de mucha no no podemos suplir por ejemplo una una embarcación de de las más grandes que existen en el mercado pues simplemente las naveras prefieren no no venir entonces los tiempos de transborde de mercancías pues se alargan los costos se alargan si es que no tienen la certeza de que puedan ir y regresar con buques relativamente llenos simplemente o no o no vienen o asumen el costo de lo que estarían dejando de los ingresos que estarían dejando de percibir como consecuencia de poder este desembarcar en algunos hubs importantes de Centroamérica y Sudamérica entre otros indicadores esos son los motivos principales del aumento sin embargo vemos que existe una fuerte inversión en el puerto de Chiang Kai por parte de Inversión China que va a descongestionar el puerto del Callao va a disminuir los costos logísticos va a crear mayores económicos regionales va a incentivar la mayor integración regional y pues es una puerta importante de salida para la exportación de productos del sector agroflorestal y minero alineados a estos corredores regionales por ello es la importancia crucial de poder disponer de un puerto de de calado mayor para poder para poder tener esa para poder recibir estas embarcaciones gigantescas de productos ello contribuirá también a reducir los costos de los mismos además de costos asociados pero bueno igual esto está en proyecto todavía todavía se está construyendo en el norte en la medida que se puedan cumplir los plazos se estima que este proyecto pueda salir pueda inaugurarse en aproximadamente dos años y medio a tres pero y es por eso que se tiene que tener bien claro cuáles son las dinámicas actuales de la logística marítima con respecto a la logística de exportación para estos mercados que acabamos de estamos analizando vemos que aproximadamente el costo de de transbordo es de aproximadamente 2.000 dólares para el caso de Panamá 2.500 para el caso de Guatemala y 3.200 para el caso de República Dominicana nuevamente estos estos costos son muy 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 variables de hecho existen dos dos razones adicionales por lo que los los costos tienen una tendencia a a incrementarse primero lo que ya habíamos dicho todo este contexto de aumento de el costo de transborde a nivel logístico marítimo mundial y segundo porque por lo que ya también he mencionado el año pasado el tema climatológico afectó bastante la infraestructura portuaria de varios países de Centroamérica en los cabezas que hemos analizado de Guatemala ha sufrido también como consecuencia de este riesgo climatológico la destrucción de varios puentes de varios caminos y parte de su infraestructura portuaria entonces es importante también tener en cuenta todos estos costos en tiempos y costos monetarios para poder para poder acceder a a a a estos mercados en la medida posible dentro de Panamá los puertos importantes de de los de las aportaciones de los productos nacionales son el puerto de Valgoa en Guatemala el puerto de Quetzal y en República Dominicana el puerto de Jaina de Río Jaina y nuevamente hemos visto que con respecto a la a la a la a la a la a la pandemia a pesar de la pandemia en el momento que se realizaron estos estudios este tenía los las empresas que hacemos entrevistado mostraron que no tendría que los puertos funcionaban de manera adecuada igual esto tomarlo con pinzas por el el tiempo que ha pasado desde el término de estudio hasta la presentación del día de hoy siempre estando nuevamente en el en el tema del de la estructura portuaria vemos que los principales puertos de Guatemala son el puerto de de barrios que colinda con el mar caribe y el puerto Quetzal que tiene salida al océano pacífico entonces en toda esta en toda esta esta distancia entre ambos puertos pues se generan varios corredores económicos importantes que es necesario tener en cuenta al momento de poder identificar qué proyectos o qué zonas se podrían se podrían encontrar algún socio importante para la para aprovechar todo este boom de la construcción que está que se está registrando en estos mercados como les comenté nuevamente como les comenté varias veces en esta exposición vemos a la izquierda una las dos rutas o las dos trayectorias de estas tormentas tropicales que se registraron a finales del año pasado la tormenta Eta y la tormenta Iota la tormenta Eta como ustedes ven en el gráfico en la mano izquierda tiene una trayectoria de color naranja que va por el norte de Panamá hasta el sur de Guatemala y de ahí hace un quiebre con destino a Cuba y la segunda la tormenta Iota que va cruza desde la desde el mar Caribe hasta el sur del Pacífico por el norte de Panamá estos son los datos que hemos recogido como ustedes ven las fechas a finales de noviembre y esto da pues cuenta de todos los riesgos que que climatológicos altamente destructivos que que se pueden presentar en 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 Centroamérica en el caso de Panamá también pues vemos la importancia que tienen los puertos específicamente el Evalboa al sur y el de Mazanillo al norte entonces son los las las entradas al mercado al mercado centroamericano al mar Caribe y al el mercado europeos en el caso de república dominicana vemos el puerto de río Jaina a la izquierda que básicamente que está en el sur del país y en el puerto Caicedo a la mano derecha es importante destacar que en este caso el estado concesiona en algunos casos los puertos para el comercio exterior y en otros casos son puertos de inversión privada pero siempre regulados esto es importante tener en cuenta debido a que como los costos los costos varían bastante entre un puerto y otro vemos que generalmente en los puertos donde el estado tiene mayor mayor rango de acción mayor gestión tienden a ser más más económicos dependiendo de las temporadas vemos también el tema de los canales de comercialización que eran son similares y eran de esperarse que sean relacionados a al este gran distribuidor y consumidor y vincular consumidor final por parte de las ferreteras constructoras y empresas que abastecen de materiales para la construcción sin ser sin estar dentro de las categorías 1 y 2 para el caso de Guatemala en el caso de Panamá donde donde se destaca la fuerte inversión en turismo e infraestructura turística vemos que dentro de la cadena de distribución también se suma además de los mayoristas y constructoras y ferreteras a los mismos hoteles y bueno como era de esperarse el consumidor final empresas hogares y oficinas en el caso de república dominicana aparte de los dos temas adicionales mencionados en Guatemala y Panamá como son almacenes de materiales de construcción y hoteles se suma también en los temas de licitaciones como también se mencionó varias veces durante la exposición existe el estado se involucra bastante en estos mercados de construcción o de la adecuación de nuevas construcciones para la mayoría de la población o como recuperación a causa de todo este riesgo climatológico y vemos que la que uno tiene que tener un cierto vínculo con empresas con sede en República Dominicana para actuar como yo invento para poder acceder a este tipo de licitaciones que generalmente están enfocadas para empresas y nacionales ¿no? es importante también ver poder ver específicamente que se quiere participar estas licitaciones las limitaciones que tienen la inversión extranjera específicamente en el sector construcción y en el sector inmobiliario porque hemos entendido que existen varias flexibilidades por un lado y limitaciones por otro que no son homogéneas en otros países de Centroamérica y bueno ya por terminar la exposición con respecto a las ferias y exhibiciones en Centroamérica relacionadas al sector vemos que en República Dominicana tienen una feria bianual que es Construexpo también tenemos la Expo Construcción en Puerto de la Plata la feria virtual a Zona Ojores y varias ferias relacionadas al turismo en general en caso de Panamá Capac Expo Habitat y como también como también sucede acá en Perú varias ferias han pasado a ser presenciales a virtuales y también ha cambiado el nivel por la misma naturaleza de la la exposición o de las ferias virtuales también ha cambiado la frecuencia de las mismas en el caso de Guatemala lo mismo tenemos el Construfer y la Expo Construir que se realizan en Abri y en Bahía respectivamente bueno como conclusión vemos que bueno son tres mercados que a primera vista uno puede decir que son similares pero cada una tiene particularidades importantes tanto desde el tema de comercio desde el tema de proyección de inversión crecimiento y demanda de productos tenemos varias igual hay mucho por investigar aún más aún como consecuencia de estos cambios fuertes que se dan en el sector y y teniendo en cuenta este proceso o esta época de post-COVID que suma mayor incertidumbre a los nuevos movimientos comerciales que puedan ocurrir dentro del departamento de decidencia comercial estamos estamos viendo fuertemente nuevos mercados y nuevas oportunidades pero yo a nivel de nicho porque vemos que esa es la forma en que se está moviendo varios mercados de sector manufacturero en general al día de hoy y esperamos poder hacer ejercicios similares estudios similares para otros para abarcar mayores mercados en la medida posible con respecto a las conclusiones específicas de esta presentación vemos que las ferrerías al momento de consultorio se dividen en departamentos y cada departamento tiene una gerencia independiente de importaciones no es una gerencia única que abarca varios segmentos sino cada segmento tiene una gerencia independiente y cada departamento pues actúa se puede realizar las consultas independientemente si están unidas o empaquetadas o embolsadas en grupo por decirlo de alguna manera son parte del mismo grupo comercial básico tener claro las soluciones logísticas por todo riesgo que ello implica y las flexibilidades de pago que se puedan realizar para tener una ventaja comparativa competitiva respecto a los vecinos el tema de la respuesta rápida es esencial bueno esto es general esto es para estos esto es un tema crítico debido a que por el tema de distancia el tema logístico ello cobra mayor importancia esta respuesta rápida puede venir de la mano de que si es que se tiene ya un contacto directo en el mismo país o si o si le tiene un país vecino vemos que que la fuerte la fuerte demanda europea o china que existía en un inicio pues como consecuencia de estas limitaciones del tráfico del desplazamiento pues han perdido su esa fuerte diferenciación ahí es donde varios mercados pueden sacar provecho y de hecho lo están haciendo sea centroamericanos o latinoamericanos entonces ahí también vemos un trabajo importante por realizar va de la mano con los tiempos de entrega y definitivamente vemos que el apoyo publicitario el apoyo de diferenciación de marca de conocimiento de los productos de mayor presencia tanto de manera presencial o virtual pues es es determinante y fundamental en estos en estos mercados donde el dinamismo de la construcción es mayor que en en Sudamérica bueno por último recomendarles mayor información al respecto de la nueva exportemos como ustedes saben existe mucha información en el CICE pero estamos mirando a esta nueva nueva plataforma eventualmente la plataforma CICE que es donde poníamos donde tenemos el repositorio de las investigaciones que realiza la institución va a dejar de existir tenemos esta nueva que es mucho más dinámica mucha más intuitiva y donde donde existen mayores mayores productos de acceso fácil relacionadas al comercio exterior en general divididos por sectores y mercados y si es que también desean tener una visión más rápida y más general no ir de frente a los estudios que puedan que puedan ser de un poco densos o largos si quieren tener una mirada rápida también pueden visitar esta dentro del CICE claro está esta sección de infografías donde también está dividido por por sectores y por mercados como ustedes pueden apreciar en este gráfico existe uno de materiales en Argentina y así para varios sectores muchas gracias por su atención muchas gracias Cristian tenemos algunas consultas que nos han llegado donde puedo revisar las preferencias arancelarias del sector de construcción en general bueno nosotros tenemos una página que se llama acuerdos comerciales en esta página está dividida por cada item por cada capítulo y las preferencias comerciales generalmente están en la parte relacionada 2B es una lista de partidas con las vinculadas a una a un cronograma de de grabación arancelaria si es que tenemos pero está un acuerdo con este con este mercado si no igual dentro de la misma exportemos existen existe la información relacionada al nivel de al nivel de desgrabación o nivel de arancel por producto y por mercado simplemente se pone el arancel a 6 dígitos o a 10 dígitos en la medida de lo posible y te sale toda la data dentro del dashboard ya completa no solamente con información vinculada al arancel sino también con la con toda la data relacionada a importación exportación principales mercados de destino industria paralela paralelas costo de fletes en fin hay alguna bastante información adicional que se puede consultar solo con con poner un par de 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 keywords ¿no? de datos de palabras de fuerza espero haber solucionado la pregunta igual si tienen alguna alguna pregunta adicional respecto a esta primera pues están mis datos en la pantalla con gusto los responderé a las consultas seleccionales que pueden tener ¿qué eventos de promoción comercial tienen programado para este año en relación a la línea de construcción? entiendo que existe mis compañeros de promoción son los que se encargan de las ferias y eventos relacionados al sector marca en general tenemos la industria Perú que me parece que va a mediados de año entiendo que tal vez se estén realizando las convocatorias y dentro de la industria Perú está dividido por sectores también por productos perdón y ellos le dan mayor como ahora se ha convertido en una feria virtual ellos se puede realizar de manera más rápida y más dinámica con los con los inscritos ahora ferias adicionales tendría que consultar no tengo en la mano este calendario pero entiendo que la más importante es la industria Perú igual le invito a Marta a que puedas revisar el exportemos toda esa información adicional la tenemos difundida la tenemos a disposición de todos ustedes agradecerles por su participación estoy siempre a disposición de todos ustedes muchas gracias por su asistencia